Oigan, y bueno, mientras unos sufren, otros gozan porque así es la vida. Chiquis Rivera sorprendió al confirmar que ella se casó con su prometido Emilio Sánchez. Ella compartió las imágenes. Esto sucedió en una boda en secreto en Las Vegas. Todo inició como un rumor, pero ellos ya confirmaron, como les digo con estas fotos, esta sería la segunda boda de Chiquis, ¿no? Porque la anterior fue con Lorenzo Méndez. Estuvieron sus hermanos y el mensaje de Chiquis en sus románticas fotos fue como Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. Que yo estaba recordando la primer boda que casi atropellan a un reportero que vino el pleitazo con el gordo de Molínaga y Juan Rivera dando su teléfono. ¿Se sacó el teléfono de Raúl? Sí, 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 no, 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 o sea, dando el teléfono, pero Raúl también enseñando la invitación. Llegaron todos los medios de comunicación, empezaron los empujones y un... O sea, de verdad pasó así, así despacio, de la cabeza de un reportero la llanta. Y Juan con un rifle de gocha, que pinta con una gocha, ¿no? Sí, sí. Tirando los... Sí, no, 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 los helicópteros. Los helicópteros, ¿cómo se llaman? Pues, ¿helicópteros? No, no. ¡A los drones! Los drones, claro, no, fue un caos esa boda. Esa boda fue terrible y mira, ahora por eso la hizo muy enseguida. Yo creo que dijo, ahora sí, callada. Te ves hermosa, chiqui, la verdad, sí. Se ve contenta. Sí, ha de haber dicho, me caso antes de regresar a trabajar porque voy a empezar un proyecto, entonces quiso ya llegar casada. Pero bueno, dicen que no hay novia fea. No, vaya... No hay novia fea. ¿Yo qué dije? No, te aseguro estabas pensando en alguna que dijiste que sí. No, no dije nada. No hay novia fea, a punto, se acabó la discusión. Mejor bajamos, vamos con puras bonitas del otro lado, las queridas compañeras. Compañeros, andan tenis, y apenas es lunes, Dios de mi vida. Están afilados. Están bravos. Oye, la que también es terrible es Andrea. Lunes tendría que estar chambeando y está paseando como si fuera domingo. En la vagancia. En la vagancia, Andrea. ¿Dónde andas tú? Hola, Andy. ¿Ali? Amiga. Hola. Chicos, buenos días. Qué hermoso día. ¿Y qué creen? Que yo me encuentro en la pista de remo y canotaje. Y nos encontramos con las finales nacionales de la CONADE. No saben, o sea, la adrenalina, la emoción. Ya me lo pegaron a mí. No sé si alcanzan a escuchar al público porque estamos viendo las carreras de remo. Qué increíble. Lo que podemos ver ahorita es la sub-17 por parejas. Y yo más adelantito les voy a contar ahí el chismecito de quién ganó. Oye, pero la gente está gritando. Lo que sí, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato. También vimos ahorita hace un rato la femenil. Estuvo increíble. Así que, por favor, quédense conmigo porque se va a poner buenísimo. Y vuelvo con ustedes al estudio, chicos. Gracias.